Vamos a hacer un directo con Iñaki, con Iñaki Dibarren, futbolista de University of Wisconsin y exfutbolista del Atlético Sasuna. Daniel, que ya está conectado, buenas tardes a todos, feliz domingo, espero que estéis todos bien, la familia bien, que os estéis quedando en casa y aquí estamos con Iñaki ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, ¿tú qué tal? Todo bien, ¿qué tal la familia? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Están aburridos de ti y a tus padres o no? Bueno, espero que no, vamos. Yo por lo menos no lo estoy, yo estoy bien aquí. Poniéndose al día, me imagino, con la familia y eso, ¿no? Sí, sí, eso es. Al final tampoco he estado tanto este semestre, he estado dos mesecillos, pero bien, bien, se les echaba menos al final. ¿Contentos tus padres de tenerte en casa? Sí, 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 sí. Bueno, espero, por lo menos. Eso parece, ¿no? Parece que sí, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, ¿y qué tal todo? ¿Cómo fue la vuelta? Al final muy, un poco precipitado todo, ¿no? Estabas ahí casi solo en Wisconsin ya al final, ¿no? Pues sí, porque al final tenía, bueno, justo me pilló todo con lo de Spring Break, que yo tenía un viaje a Nueva York con uno del equipo y claro, al final empezó todo esto, que en Nueva York se estaba haciendo todo como muchísimo más grande y se está infectando todo el mundo y al final dijimos, pues, no sé si merece la pena ir y al final nos quedamos en la residencia durante Spring Break, que estábamos prácticamente solos, bueno, era uno de Barcelona que está en el equipo y yo, y nada, y al final un día me levanté con un mensaje, con una llamada de mis padres, que habían visto que el gobierno decía que todo el mundo de vuelta y pues fue en, nada, en una mañana ir a hablar con los servicios internacionales de la universidad para ver cómo podía hacerlo las clases y todo eso y, nada, luego contacté con el departamento de, bueno, de atletas y me gestionaron todos los vuelos y todo eso de vuelta y, nada, al día siguiente me volví. Qué bueno, sí, sí. Bueno, ahora que se está conectando, que hay más gente conectada, aprovecho y te presento, aunque la mayoría te conocerá, Iñaki Iribarren es futbolista, deportista, estudiante de la Universidad de Wisconsin, en Madison, este ha sido su primer año allí y antes de llegar, pues, estuvo jugando en las categorías inferiores del Atlético Sasuna. ¿Cuántos años estuviste en Tajonado? Estuve ocho años. Casi nada, ocho años en Tajonar y ahora en Madison. ¿Cómo es Madison? Cuéntame, ¿cómo es la universidad? ¿Cómo es la vida allí? O sea, al final, bueno, Madison es una ciudad que tampoco es muy grande, es como Pamplona, pero al final prácticamente la mitad de la ciudad, o lo más importante, por lo menos, de la ciudad es la universidad. Entonces, pues, bueno, al final tiene, pues, a los alrededores sí que tiene, pues, como se dice, gente, pero la mayoría de habitantes son los estudiantes de la universidad. Entonces, pues, hay un ambiente universitario que vamos. ¿Cuántos estudiantes tiene la universidad? Tiene, creo, entre 45.000 y 50.000, creo. ¡Qué barbaridad! Es muchísimo. Prácticamente toda la ciudad y el campus, ¿cómo es? Cuéntanos. Pues, es enorme. Vamos, no sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá, pero... Media ciudad, casi. Media ciudad más, sí, o más, casi. Porque al final, para ir de una clase a otra, tienes que coger el bus, porque si no, andando tardas muchísimo y sí, sí. Enorme, enorme. ¿Te ha costado mucho hacerte al campus, a moverte por allí y eso, o no? No, al final, porque, bueno, me compré una bici que era una chatarrilla y me movía un poco con eso, pero, bueno, ahora ya en... ¿En enero y en febrero no te has movido con la bici? No, no, no. Empecé ya ahí, pues, alguna vez andando, si no animaba y si no, en bus, que nos dan unos pases gratis a los estudiantes y en bus. A todos los lados. ¿Y cómo está organizado? ¿Tú vives muy lejos de tu facultad, de las instalaciones deportivas? ¿Cómo está aquello? No, vivía como... Bueno, sigue hasta un poco apartado del centro de la ciudad, que es como donde está todo el ambientillo y tal. Pero está bastante cerca del estadio, que es donde hay en Wisconsin, pues, está todas las instalaciones deportivas, los vestuarios, los gimnasios, el campo de entrenamiento cubierto, todo en general. Menos el campo de entrenamiento. Sí. Eso está bastante cerca de donde yo vivía. Y luego, pues, las clases, pues, había algunas que estaban cerca, otras lejos. Eso ya dependiendo un poco de la clase, porque he tenido clases bastante diferentes, así que eso. ¿Qué estás estudiando aquí? Estoy estudiando Ciencia de Datos con Economía. Vale. ¿Y este primer año, qué asignaturas has llevado? ¿Algo que tuviera mucho que ver con eso, o no? Pues, he tenido, sobre todo, asignaturas que tenían que ver con Business y con Economía. Pues, cálculo, microeconomía, psicología, que es como un requisito para entrar a la escuela de negocios. Y luego, ya el año que viene, pues, empiezo más con escuelas de programación y cosas de ese tipo. ¿Y este semestre cómo lo estás llevando ahora, con todo el tema online? ¿Mejor, peor, igual? Peor, peor. Sí, no mola. No me gusta mucho. No, no, no. ¿Cómo os estáis organizando? ¿Estáis dando clases realmente online o es simplemente más trabajos? No, al final, pues, allí, vamos, un semestre normal y corriente, tú te puedes coger unas clases online o, bueno, las mismas clases las puedes elegir online o en persona. Entonces, al final ya tienen todo muy preparado para que sea online todo. Entonces, pues, yo las clases que, por ejemplo, Economía o Psicología, pues, como ya las tenían otros semestres grabadas las clases, pues, simplemente nos las subieron y cada uno, pues, se ve las clases y ya está. Y luego, pues, los exámenes online, que eso tampoco, al final iban a ser test igualmente. Pues, ahora son, bueno, que tenemos menos tiempo y pueden ser con apuntes, pero vamos. Bueno, pero por lo menos sí que está todo preparado para que sigáis estudiando, para que sigáis aprendiendo. ¿Los profesores y eso siguen disponibles y eso o cómo hacéis con ellos? Sí, tenemos como, bueno, se llaman Office Hours, que, pues, es como tutorías individuales con los profesores y, pues, ahora en persona son por Skype y ya está. Bueno, bien. Oye, ¿y con el fútbol qué ha pasado? Mucho parón, ¿no? ¿Cómo os pilló a vosotros? ¿Ya habéis jugado algún partido todavía, no? Sí, habíamos jugado un partido que, bueno, al final fue un partido un poco pachanguilla porque fue un partido nueve contra nueve porque no teníamos gente. Nosotros que estábamos, bueno, teníamos a no sé cuántos lesionados y, nada, al final la gente está jugando, pues, un central, que sí, de banda o, era un poco, un partido un poco para, para coger ritmo y tal, para, para, bueno, los partidos importantes los teníamos ahora en abril. Entonces, pues, hicimos, jugamos ese partido, pero nada más. Teníamos ahora todos en abril. ¿Qué teníais? ¿Qué calendario teníais? Pues teníamos, jugábamos después de Spring Break contra Loyola, Chicago, luego jugábamos contra Marquette, luego contra el equipo profesional de Talli de Madison, que es VSL, creo. Y luego, al final de abril, jugábamos contra Creighton. Creighton. ¿Y para Spring Break tenías plan o no tenías plan? Sí, sí, me iba a Nueva York, eso que había hecho antes, así que ahora estamos buscando a ver que nos devuelvan el dinero y todas estas cosas. ¡Qué faena! ¿Con quién ibas? ¿Con cómics de equipo o...? Sí, tengo un compañero que es de Barcelona y al final los pressman de, bueno, los mayores iban a Florida, pues, de fiesta, no sé qué, y los pressmans iban todos a casa y, pues, claro, nosotros nos podíamos ir, bueno, nos podíamos, preferíamos no irnos y nos cogimos un viaje a Nueva York, pero vamos. ¡Qué faena, macho! Sí, sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue la temporada? ¿Lo que es la temporada de Fall? Cuéntanos. Pues, bastante mal, la verdad, porque, bueno, teníamos las expectativas muy altas porque hace dos años quedaron campeones de conferencia, llegaron bastante lejos en la... Segunda ronda, tercera ronda, ¿no?, de Nases, ¿no? Sí, 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 sí. Y el año pasado quedaron segundos de conferencia y este año empezamos ya, bueno, el Spring del año pasado se lesionaron un par de jugadores que eran muy importantes con lesiones de rodilla y de cadera que no podían hacer nada. Y luego, no sé qué pasó, que en tres semanas se lesionaron como otras cinco personas que eran titulares y, al final, pues, estuvimos jugando, pues, como pudimos, más o menos. Y, nada, tuvimos la temporada malísima, la verdad. ¿Que fueron más lesiones musculares, lesiones en partidos? ¿Cómo...? ¿Qué pasó? Sobre todo, pues, cosas de cadera, de tobillo, no eran cosas que te podías recuperar en una semana o en dos, eran cosas para largo. Y, al final, jugábamos un montón de partidos con gente lesionada que, no sé, bastante mal. Un año complicado, ¿no?, para hacer la transición. ¿Tú cómo te has visto, por lo menos, a nivel individual, físicamente, técnicamente, la adaptación con el resto de compañeros y eso? ¿Cómo ha estado? Pues, yo me he visto bien, pero, bueno, al principio has costado un poco porque el tipo de juego es bastante diferente al que se juega aquí en España. Es mucho, pues, varón largo, muy físico, choque, ese tipo de juego, que igual no estamos tan acostumbrados aquí en España. Y eso, igual, al principio, pues, costó un poco, pero luego ya, al mes o así, me hice ya un poco más y estuvo mejor. Pero, y luego también la cosa de jugar dos partidos a la semana o tres, eso... Se nota, ¿no? Eso se nota y mucho en las firmas, sí, sí. ¿Qué es lo que, cuál fue la mayor diferencia? ¿Más el tema físico, más el tema del juego? ¿O dónde, qué es lo que has notado que a ti te ha costado más, a nivel individual, eh? Yo creo que el tema de cómo entienden el juego allí. Porque es que allí, igual, cosas que aquí parecen básicas, conceptos de, yo qué sé, movimientos o cosas tácticas. Ah, eso. Allí, pues, cosas que yo, joder, esto es que parece básico. Pues, allí no lo tienen, por ejemplo. Pero, vamos, también depende de jugadores y todo, pero es que allí están mucho más enfocados a otras cosas. Nos, nos, por ejemplo, los entrenamientos casi no hacemos tácticas, es más, pues... Posesión o tal, o... Eso es, posesión, los entrenamientos, pues, prácticamente nos matan, corremos todo el entrenamiento, es muy físico todo. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue el mayor cambio que yo viví, así un poco, que me impactó, sobre todo. El resto de... ¿Cómo lo notaste con el resto de equipos, el resto de universidades y demás? ¿Algo que te llamara la atención también en la competición en sí? Pues, hombre, también depende luego de equipos, que jugamos contra varios equipos de distintas conferencias. Pero, especialmente, en mi conferencia sí que había muchos equipos, pues, que eran enormes, que corrían todo el partido al 100% todo el mundo. Y luego, además, la sabían jugar y había algún equipo que era muy, muy bueno. ¿Qué conferencia es para que la gente sepa más o menos? Se llama la Big Ten. ¿Y qué universidades hay? Pues, hay, como todas las universidades grandes del norte, que está Michigan, Michigan State, Indiana, Pennsylvania State, Ohio State, sí, sí. Son muy grandes todas. ¿Y cuál te llamó más la atención así a nivel de equipo, a nivel de juego? ¿Alguna te llamó la atención? Sí, sobre todo, Indiana, fue, nos dieron un baño de, vamos, no tocamos el balón prácticamente. Además, jugaban con casi todo Freshman, pero es que no sé si cinco personas de ese equipo o algo así se han ido a la MDS ya este año. Entonces, era un equipo que tenía mucho nivel. Y luego, Penn State, eran muy buenos también. Michigan, muy buenos también. Dice por aquí quién está. Dicen de Maryland. Yo del 17. ¿Juegasteis contra Maryland este año? Sí, y empatamos a cero. Ese partido fue bastante bueno. Sí, sí. Pero, sí, sí, bueno, Maryland también. No me acuerdo de Maryland, claro, sí, sí. Maryland eran buenísimos también. Sí, sí. Qué buen, tío. Oye, ¿qué tal? Es verdad que meten mucha caña con los entrenamientos, está diciendo las competiciones y eso. Pero, ¿tenéis ayuda a las instalaciones, la gente y demás? ¿Eso os ayudan o no? ¿Tenéis ahí recursos para estar bien físicamente después de los partidos, para comer bien, para tal? No sé, ¿cómo está eso? Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, del estadio que tenemos ahí todo, como he dicho antes, pues tenemos un centro de nutrición. Que ahí, pues tenemos fruta, barritas, de todo. Nos hacen luego batidos de proteínas que tenemos una aplicación en el móvil que tú coges ahí, te eliges la medida del batido, lo que quieres meter al batido y pones una hora y luego vas a esa hora. ¡Qué fuerte! Y lo recoges simplemente y te vas, el batido. ¿Y el doping nos lo pasan luego o no nos lo pasan? Eso todavía no, todavía no. Y sí, luego pues tenemos una sala enorme de, como para preparación física, de physios y todo ese tipo de cosas. Luego tenemos, pues, piscinas de estas de agua caliente, agua fría, gimnasios. Tenemos de todo, vamos. Especialmente de todo, qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien. Y el, yo recuerdo, el campo que tenéis ahí, tenéis de, es de césped natural, ¿no? Sí. El campo en Wisconsin, ¿dónde jugáis? Sí, 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 de césped natural. ¿Y qué tal está el campo? ¿Y eso está cuidado, está cuidado la temporada? Sí, sí. Estaba pensando en el tema de las lesiones, ¿no? Digo, ostras, es que un césped natural, mal cuidado también, puede llevar muchas lesiones, ¿no? Bueno, tampoco sé mucho sobre eso, pero vamos, a mí me da la sensación de que era un campo, vamos, que era una alfombra, que estaba perfecto. Entonces, no sé si tendrás algo que ver o no, pero... Yo, si te sirve, yo estuve de visita ahí en tu universidad, bueno, el año pasado, antes de que tú fueras, en enero, y en enero estaba el campo que era una moqueta, y era enero y estaba todo, todo congelado, vamos, el lago Michián congelado, todo congelado y el césped estaba perfecto, 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 perfecto. Bueno, lo cuidan bastante, la verdad, sí, sí. Bueno, ahora creo que en... No es este... Este invierno se... Bueno, la hiela se puso rara, no se puso de otro color o tal, pero eso es por el frío al final, porque se hiela y... Están así dos meses o tres lleno de nieve el campo, pues al final... ¿Te dio tiempo a ir a pescar ahí al lago Michián o no? Nada, nada, nada. Veía gente, pero no, yo no hice nada. Por aquí preguntan que si te daba tiempo a pescar, tías, dice que preguntan mucho por las chicas de Madison. Estos son todos mis amigos que... Nada, nada, no me dicen respuesta. Que Madison en sí antes estaba diciendo que había mucho ambiente universitario y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, bueno, al final haber 45.000 personas, 50.000, pues luego entre los partidos de fútbol americano, que al final es una fiesta, porque luego el equipo este año lo ha hecho súper bien, que ha llegado al final de Big Ten y ha quedado, no sé si, quinto en todo el país o algo así. Y que, bueno, que allí están enfermos por el fútbol americano encima. Te iban a preguntar por eso, sí. Sí, sí, sí. Pues se montan allí como pre-games, que son como fiestas antes de los partidos y hay un ambientazo de, vamos... Y luego también para los partidos de baloncesto, ahora que este año también el equipo lo ha hecho muy bien, pues también había bastante fiestas. Vamos, que habéis sido los peores de la universidad este año, ¿no? Pues prácticamente. Bueno, el equipo de hockey también lo ha hecho bastante mal, que tenían bastantes expectativas. Eso te iba a preguntar, ¿fuiste a ver a un partido de fútbol y si habrás ido, no? Sí, de fútbol fui a... no, fui a un par o tres, porque nos coincidían con partidos y luego había otros que hacían un frío de la leche y no merecían la pena. ¿Y qué tal la experiencia de los partidos? Pues muy bien, la verdad. Al final es como... Bueno, el estadio tiene 80.000... Una capacidad de 80.000 personas, que al final es como el Bernabéu, que es enorme. ¡Qué barbaridad! Y hay una zona, pues que serán, no sé, 30.000 sitios que solamente es para los estudiantes. Entonces, estamos todos los estudiantes juntos y pues... Estudiándola. Más o menos. Es como una fiesta. Básicamente estudiándola. Hay durante el partido una fiesta, a veces juegan con música y la gente... Bueno, la gente está como está, en las condiciones que está, durante los partidos, así que... Yo recuerdo algún vídeo que había por ahí en internet de... ¿Qué canción? Con alguna canción, todo el estadio así como saltando. Sí, hay una tradición que es el Jump Around. El Jump Around, exactamente. Que... Que... Que Reichen's the Machine, creo que es la canción esa o algo así. Empezan a votar todo el mundo, ¿no? Eso, es que hay como una carrerilla de, vamos, en las pantallas y tal. Y ponen la canción y pues todo el... Bueno, todo el estadio, especialmente los estudiantes, pues se ponen a saltar y... Es una pasada, la verdad. Es una pasada, tío. Oye, ¿te enteras ya de qué va el fútbol americano? Sí, sí, sí. Al principio, como, fue el primer partido sin saber nada y no me enteraba de nada. Pero luego ya, al final, están viendo todo el día viendo... Están todo el día viendo el fútbol americano allí y me lo explicaron. Me costó bastante cogerlo, pero... Te tienes que enterar, porque si no, no... Eso es. Pero ahora me gusta bastante, ¿eh? Ahora que lo entiendo, está bastante chulo. Sí, sí, sí. ¿Has llegado a jugar algo así o a... O a... ¿Flat fútbol o algo de eso? No, he hecho, después de entrenar, que están por ahí los baloneses de fútbol americano, pues con los del equipo igual, con pase... Oye, ¿y el hockey? El hockey... Eso está bastante chulo también. Porque además... Bueno, juegan en el mismo sitio que los de baloncesto. ¿Sí? ¿Ah, sí? Y... Sí, 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 porque... Bueno, es como un pabellón enorme. Y, pues, de un día para otro, te ponen una pista de baloncesto, te ponen la de hockey. Joder, qué barbaridad. Eso es bastante flipante. Pues eso lo tienen que estar cambiando en temporada, prácticamente cada día. Cada fin de semana, sí, sí. Porque de normal es viernes... No, jueves partido de hockey, viernes de baloncesto y sábado otra vez de hockey. Y fin de semana es hockey otra vez. Eso es. Entonces, pues, tienen que cambiarlo un par de veces por fin de semana, sí, sí. Qué barbaridad. ¿Y qué tal el hockey? ¿Te mola? ¿O no ha sido haber... Sí. No, sí que he ido a ver varios, pero... A ver, sí, está chulo porque al final es nuevo y no... Es distinto a lo que tenemos aquí, pero... Pero bueno, me gusta más el baloncesto alfanoamericano. ¿Qué más deportes tiene la uni? Tiene... ¿Qué más? Tiene tenis, tiene cross country, que es lo de correr... ¿Sí? ¿Vole? Vole, tiene que ser muy buenas. Creo que llegaron al final nacional este año, pero perdieron. ¿Perdé? Grusseling tienen, que también está bastante bien. Ya está, creo. ¿Natación hay? Natación también tienen, sí, sí, sí. ¿Y qué tal los equipos? La mayoría son competitivos, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, no sé... Vamos, por ejemplo, a natación, a los de cross country, eso no les he seguido mucho la temporada, la verdad. Pero... Sí que sé que son... Sí que he visto por las redes sociales y tal que han llegado a finales de la Big Ten y ese tipo de cosas. Que bueno, ¿a vosotros os va mucha gente a ver o no? Pues al principio de temporada, cuando hacía un poco más de calor. Cuando hacía buen tiempo, ¿no? Sí, a ver, tampoco muchísima gente porque, no sé, al final era un mogollón de niños, familias y así. Pero luego, cuando empezó a hacer frío, pues las familias de los jugadores y poco más. Poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿los partidos los daban por televisión? ¿Los han podido ver tus padres, tu familia y eso? ¿Los daban por televisión? Pero no han podido ver nada porque no sé si tenían que pagar... Bueno, pagar no, era... Si pagabas, luego tenías que instalarte, no sé, unas cosas raras que no pudieron al final. Joder. Lo habían estado con bastantes maneras, pero nada. Nada, nada. Y los highlights y eso sí que los van subiendo y eso, a lo mejor, ¿o no? Highlights de los partidos y demás. Sí, 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 sí. Eso sí que suelen subir a la cuenta del equipo nuestro de soccer. Sí que suben a veces, pues, highlights de los goles de los partidos o... Eso te iba a preguntar. Y luego, ¿para preparar los partidos contra otros equipos y demás hacéis mucho trabajo específico, mucho vídeo y eso? Sí, sí, sí. Tenemos vídeo, en temporada tenemos prácticamente todos los días vídeo. Es que... ¿Y es más sobre vosotros o sobre el otro equipo o...? No, sobre todo sobre el otro equipo. Sobre nosotros a veces sí que hacemos, pero lo hacemos sobre todo más entrenando, no en vídeo. Pero sobre otros equipos sí que hacemos en vídeo, sí, sí. Es acojonante esa parte, ¿eh? Cómo la tienen todo lo que es el estudio del rival, estadísticas y demás. Sí, sí, estadísticas tienen de todo, pero de todo. Eso porque tendrán WayScout, ¿no? O Inestat o alguna aplicación de estas que os mide todo cada partido. Sí, 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 sí. A mí me dieron, al final de temporada me dieron una hoja que me ponía balones que has recuperado en toda la temporada. Pases que has dado de todo, de todo. ¿Y cómo estabas en estadísticas? ¿Por qué porcentajes tenías? ¿Algo que te llegara la atención? No me acuerdo, pero creo que estaba bastante bien. Tampoco me acuerdo mucho. Espero que estuviera bastante bien, vamos. Qué bien, tío. Oye, ¿y el equipo decías antes que había un chico de Barcelona? ¿Hay mucho internacional en el equipo o...? Pues este año teníamos un sueco, dos alemanes, el de Barcelona, luego un australiano y yo, creo que y ya está. Y este año se han graduado todos y sí, todos. Y luego vienen, bueno, se quedan de Barcelona y luego vienen dos alemanes. Así que, bueno. ¿Qué tal con los compañeros? ¿Con todo bien? Sí, sí, todos bien. Al principio... Me preguntan por aquí que digas que eres tu compi de equipo preferido, que te mojes. Ah, ese es el de Barcelona, ese es el de Barcelona. Dice, dale, que te mojes. Nada, nada. Ale, no dice que eres tú, así que háztelo pensar, macho. Eso es. Hay mejores, hay mejores. Qué bien, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio costó un poco por el inglés y tal. Me decían, por ejemplo, ahora en Spring, pues que ya me he soltado más con el inglés y así. Pero sí que me decían, es que cuando llegaste, es que ni te entendíamos ni nos entendías. Al final, sobre todo el primer mes, costó bastante el tema del inglés y que luego pues estaba entrenando y me decían cosas y no me enteraba de nada. De nada, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además yo pensaba que iba con buen nivel de inglés, pero... Estaban preguntando por aquí, Juan Fernández preguntaba eso, que cuál fue tu resultado del SAT y del TOEFL, por si te acuerdas. Y que cuál te pareció más complicado. En el SAT saqué 1.270, creo. Sobre 1.600, ¿vale? Que no estaba mal. Está muy bien. Y luego en el TOEFL saqué 1.94, que estaba bastante bien. Sobre 1.20, que está muy bien. Y todavía sí, y todavía sí no te enterabas. Eso es. A ver, no me enteraba. No me enteraba de bastantes cosas, pero otras sí. Pero vamos, me costó bastante, sí, sí, sí. Imagínate los que nos fuimos con 50 o con 60 o así, lo que sufríamos, ¿eh? Sí, sí. No, pero luego al final eso, en un par de meses ya prácticamente entiendes la mayoría de cosas y, por ejemplo, ahora para después de Navidad, yo entendía prácticamente todo. Y lo bueno es que al final también, ¿cuándo llegaste tú a la uni? ¿Cuándo fuiste tú para allá? Llegué al principio de agosto, llegué el 5 de agosto o algo así. Claro, es que, ¿y cuándo empezaron las clases? El 5 de septiembre. El 5 de septiembre, claro, tuviste casi un mes al final. Sí, 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 sí. Pero vamos, igualmente llegué a la primera clase. Un mes para hablar con los compañeros casi todos los días, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Pero así no te enterabas de nada, ¿no? Llegué a la primera clase y dije, ¿dónde me he metido? No entiendo nada. Qué fuerte. Pero, no, pero poco a poco ya era coger un poco el acento al profesor y ya está. ¿Te iban ayudando los compañeros y eso, los tutores o si necesitabas algo de apoyo con las clases y eso? ¿En quién te apoyabas tú más? Tenemos, bueno, los atletas nos ponen, para las clases que queramos, podemos pedir tutores individuales. Entonces, pues, para cada clase tenía tutores individuales que me ayudaban con todo lo que hacíamos, para estudiar para profesores, para todo. Entonces, pues, eso la verdad es que está muy bien. Porque si no llega a tener esos tutores, por ejemplo, en... No los sacas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cosas que te atascan. Hay cosas que matas cosas, sí, sí. ¿Y tú qué decías? ¿Que crees que más o menos para cuando te volviste en Navidad ya controlabas más o menos todo? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que al final para noviembre, diciembre ya tienes prácticamente todo y estar más suelto hablando. Menos mal que llegaste a tiempo para los finales, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a ver por ahí que había alguna pregunta más. Si queréis ir poniendo preguntas ahí en el chat, que no sean comprometidas, ¿eh? Para... Sí, yo creo que... Veo que hay varios amigos míos que... En fin. Te preguntaban, que no sé si lo has dicho, ¿cuál fue más complicado de los exámenes? ¿El SAT o el TOEFL? ¿Qué te costó más? Pues... Yo me acuerdo que para el SAT estuve todo el mes de agosto... Bueno, lo hice en octubre, el segundo de bachiller. Y estuve prácticamente todo agosto y septiembre estudiando para él. Y bueno, saqué 1270, que no está mal. Y me pareció que era más difícil el SAT que el TOEFL. El TOEFL al final, pues, es un examen de inglés... Con el inglés y eso, ¿no? Que tú ya vas a buen nivel y igual te gastas un poco menos, ¿no? Sí. Eso. Que al final, pues, sigues un poco distinto a los de... Pues, estos típicos de Cambridge de... Bueno, los típicos de Cambridge. Pero cuando te haces un poco al formato, pues, al final... Fácil, ¿no? Es que sabes. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿qué recuerdas del año pasado, tío? De todo el proceso de prepararte para ir a Estados Unidos, de las comunicaciones, tal. ¿Qué es lo que se te viene a la mente ahora que ya has pasado un año allí? Bueno, pues, todo... Me acuerdo el estrés de... Bueno, de yo, de mi familia y mío. Sí. Me acuerdo en enero del año pasado que... Era como que habían temas que te decían que o me das una respuesta ya o quito la oferta. Otros que te dicen al mismo tiempo que tienen que esperar un mes igual o... Otros que van a venir en dos semanas a verte... Me acuerdo que, sobre todo, entre enero y febrero hubo bastante estrés en... A ver qué... En las universidades. En las universidades. Y luego lo del papeleo, me acuerdo que fue bastante coñazo. Bastante, bastante coñazo. Porque tenía que hacer luego también un par de... De redacciones para aplicar a la universidad. Luego todo lo del visado, todo eso. Es que... Un poco coñazo. Enero y febrero porque, claro, tú además estuviste en el showcase de diciembre, ¿no? Estuviste en el showcase de diciembre, sí, sí. Y luego eso también a lo mejor aceleró las cosas, ¿no? Que en enero y febrero, que también es un buen timing, ¿no? Que hubiera muchas comunicaciones con universidades. Sí, porque me acuerdo que el... Bueno, el entrenador de la universidad en la que esté ahora me contactó en noviembre. Pero simplemente por un e-mail. Y me dijo que iba a venir al showcase a verme, a ver... A ver qué le parecía en la realidad. Y nada, en el showcase estoy hablando con él. Y me dijo que seguíamos hablando. Y luego en finales de enero vino el segundo entrenador a verme otra vez aquí. Pero voy a jugar con mi equipo. ¿Quién fue Aaron? Aaron, sí, sí. Sí. Y luego ya... Y luego fue el coach, ¿no? En abril, ¿no? Que estoy en Madrid o algo así. ¿Cuándo fue? En febrero. En febrero, sí, sí. Que vino de viaje con su familia y estuve con él, sí, sí, hablando también en Madrid. Qué bien. Estaba preguntando por aquí si te acuerdas de cuáles fueran las otras unís con las que hablaste. Si puedes decir a dónde es. Pues estoy hablando con William & Mary, que está en Virginia. St. John's. ¿Dónde está Alfredo ahora? Eso. ¿Dónde está Alfredo? St. John's. St. John's, Nueva York. Massachusetts. Estoy hablando... St. John's, Santa Clara. Yungeski. Sí, tenía muchas de Division 2, me acuerdo. Y luego tuve Yona también de Nueva York. Y luego tuve... Tuve... Hablé un par de mensajes con Harvard, pero cuando les mandé las notas se quedó ahí la conversación. Es verdad, tío. Qué bueno. Oye, pero mira, ya es un halago, ¿eh? Harvard interesado. Sí, sí, ahí estuvieron. Qué bien, qué bien. A ver, están preguntando por ahí, bueno, que qué estás estudiando, están preguntando otra vez. Ciencia de datos con economía. Con económicas. ¿Qué nota media sacaste en bachillerato? O sea, que... No me acuerdo muy bien, pero creo que era entre ocho y medio y nueve, más o menos. Y en inglés y en mates, en la parte del SAT, ¿te acuerdas cómo fueron los resultados, más o menos? En mates saqué, me acuerdo, no sé si eran 690, no, 600 mucho y en inglés 600 poco. No me acuerdo exactamente los números, pero estábamos dos en 600. Uno mucho y otro poco. Hay una buena pregunta aquí, que es muy buena. Nano Chirino pregunta, ¿qué motivos tuviste en cuenta para la elección de la universidad? ¿Cuáles fueron los factores más importantes? Pues, bueno, lo primero, pues, ver académicamente y deportivamente cómo eran las universidades. Luego, pues, bueno, el tema económico también era bastante importante. Y luego, pues, un poco el feeling que te dan los entrenadores cuando hablan contigo. Pues, que sí están muy interesados. Hay otros que igual te dicen, sí, estamos interesados, pero que tampoco muestran muchísimo interés. Y hay otros que están todo el rato encima tuya, que a ver qué tal, que te preguntan por todo el partido. Que se le ocurra, ¿no? Eso es. Pero eso ya vas notando un poco los entrenadores que están más interesados que otros. Y luego, pues, por ejemplo, la universidad que elegí, pues, fue por todos estos factores. Y luego, pues, porque la universidad en sí, pues, no sé. Además, es la típica universidad americana enorme con todo. Y eso decantó la balanza, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Estaba preguntando por ahí, Mochón, ¿en qué equipo y división jugabas aquí? Juegan la zona de división de honor. Antes de, el año antes de irme. ¿Y el anterior, Iñaki? Porque eso fue tu segundo año de juvenil. Sí. Bueno, el anterior también jugué en división de honor. Eso te iba a decir. O sea, que tú desde juvenil de primer año estabas en juvenil de división de honor. Eso es. Sí, sí. Y luego el último año de cadete jugué en liga nacional. Sí, sí, sí. Qué bien. Dicen por ahí que juegas bastante bien al badminton. ¿Al badminton? Sí, poned ahí a Ernesto. Este chaval juega muy bien al badminton. No tengo ni de quién es ni dónde se saca eso. Lo mismo es Internacional Sub-18 de badminton. Ah, joder, Ernesto. Al badminton. No sé por qué lo dice, la verdad. Es difícil conseguir ofertas de universidades. Pues si quieres contesto yo. Sí. A ver, todo depende del nivel. Del nivel deportivo y del nivel académico. Cuanto mayor es tu nivel deportivo, pues obviamente más fácil lo puedes tener. No solo tener una o dos, sino tener diferentes propuestas para poder elegir. Y en el caso de Iñaki, al final, pues por eso quería destacarlo un poco. Al final es un jugador que con 17, 18 años ya tenía casi dos temporadas en División de Honor. Entonces, pues eso le hizo tener muchas propuestas y muy interesantes. ¿Vale? Hay una buena pregunta. A ver si tú te manejas con esta. ¿Te puede fichar otra universidad? Sí. Vamos. Bueno, he tenido compañeros que este año se van a transferir. Y creo que tienes primero que decirle a los entrenadores que te quieres transferir. Y luego que ellos te pongan como el Transfer Mart, que se llama. Que es como... Transfer Portal. Eso. Eso es. Para que tus entrenadores te puedan ver. Pero vamos a ver. Es, sí, por complementar eso. A ver, fichajes, fichajes en sí no se pueden hacer. O sea, las universidades no se pueden robar jugadores de unas a otras. Lo que tiene que hacer es, si el jugador se quiere cambiar de universidad por temas académicos, temas deportivos o lo que sea, tiene que hacer lo que decía Iñaki, que es ponerse en el Transfer Portal para que otros entrenadores puedan contactar con él. Y si por lo que sea los entrenadores quieren prescindir del jugador o quieren hacerle ver que es mejor que se marche a otra universidad, también tiene que notificárselo al jugador para que sea el jugador el que se ponga en el Transfer Portal. Si no hay nadie en ese Transfer Portal, que al final es como una especie de base de datos con jugadores libres de compromiso, pues no se puede... no te puedes comunicar con otros entrenadores. No te puedes andar buscando universidades y cosas de esas, ¿vale? Es más o menos lo que tú has visto algún caso, ¿no? Decías que había algún chico que se iba a ir o... Sí, tengo un par en el equipo que se están intentando transferir. Y eso pues fue hablar con los entrenadores y que ellos te den el... El release, ¿no? Eso, el release. Que es una carta de libertad, el permiso, ¿vale? Y luego ya pues tío, por tu cuenta, pues hablas con entrenadores o con el que te contacte. Vale, están preguntando por ahí si te dan dotas, libros, material escolar... ¿Cómo funciona eso? Pues botas, sí, vamos, me dan material de partido, me dan todo. Me dan ropa de entrenar, me dan ropa de calle, me dan de todo, mochila, zapatilla de calle, zapatilla de bajo la fútbol, espinillas... Chaquetas te darán y gorros, ¿no? Me dan también abrigos y gorros, guantes, todo, todo. Me dan todo. Y luego libros... Libros también. Sí, sí. Vamos, eso ya te los tienes que comprar por tu cuenta, pero... Con la beca o algo de algo que te den. Eso es, con la idea que te dan con la beca, pues al final están acá y dan con eso, sí, sí. Esta pregunta es muy buena, a mí siempre me gusta. Dice, ¿qué liga tiene más nivel? ¿NCA División 1 o Juvenil División de Honor? Pues, bueno, yo por ejemplo, hablo por el Juvenil División de Honor que yo jugué, el de aquí del norte de España, que es el País Vasco, Navarra y... bueno, la Rioja y Soria. La Rioja y Soria. Y, pues, he jugado contra equipos, pues que... Bueno, yo creo que todos los equipos contra los que he jugado podrían jugar perfectamente en el División de Honor y ninguno ahí descendería. Y luego, pues, los equipos de mi conferencia, especialmente, pues, Michigan, Indiana, Penn State, Maryland y esas, estoy prácticamente 100% seguro que ganarían División de Honor. Mi liga de División de Honor la ganarían. Yo estoy casi seguro. También es verdad que hay un factor importante que es la edad. Al final, en División de Honor es hasta 18-19. Y en la universidad... Y en la universidad... Claro, estáis desde 18-19 hasta... Lo más normal es que no pasen de 22-23. Pero luego hay jugadores... Sí, pero yo tengo uno que tiene 24-25. Pero luego puede haber jugadores con 24-25 años. Entonces, es un factor importante. Yo lo que... Lo que suelo hacer para comparar muchas veces es... El lugar, a lo mejor, de División de Honor, tercera división, pero de equipos filiales. Es decir, de unos a una promesas, por ejemplo. Porque ahí es raro que te encuentres jugadores de 25 años. O de 28. La mayoría son jugadores más jóvenes, ¿no? ¿Cómo estaban... En promesas, ¿cómo era más o menos el rango de edad? Los que salen de División de Honor... Sí, entre... Algunos que llevan dos o tres... 23 o así será, como máximo. Sí, sí, sí. Es el rango de jugadores que hay en un equipo universitario. Puede ser comparable, a lo mejor, ¿no? Los equipos más potentes de División 1. Sí. Que se puedan comparar con algunos filiales de tercera división, ¿no? Sí, sí, sí. Más hechos físicamente... Eso es. ¿No? Sí, sí, sí. Eso es lo que se nota. Ahora mismo, pues... Bueno, la tercera Navarra, pues, estoy seguro que... Que también podrían ganarla perfectamente. Porque, al final, pues, tercera Navarra es una barra pequeña, más o menos. Claro. Pero, luego, segunda B, pues, igual ya no sé si... Ya es más que un rango. Eso. Y luego hay muchos internacionales también, ¿no? Sí. En esa conferencia, en tu equipo seguro que tienes compañeros casi internacionales, ¿no? Sí, un alemán fue internacional, sí, sí. Y luego, pues, jugado contra uno que era internacional con Irlanda, me acuerdo, uno... Pues, pues, hay varios canes internacionales, sí, sí. A ver qué estoy viendo por ahí. Es buena pregunta. No sé si es una pregunta o un co... Ah, sí. He oído que los freshmen no suelen jugar mucho el primer año. ¿Cómo ha sido para ti? Buena pregunta. Pues, para mí... Bueno, yo he jugado prácticamente todo. Creo que he sido el segundo equipo que más he jugado. Así que no me puedo quejar por esa parte. Pero, vamos, sin embargo, éramos ocho freshmen y, vamos, creo que han jugado uno... Bueno, un par han jugado un poco, pero poco, y los demás no han jugado nada. Los demás es complicado. Sí, sí. Bueno, es que... Por lo menos en mi universidad no es muy normal jugar como flex. Es complicado. Estaba preguntando si los gimnasios están abiertos siempre y si puedes ir siempre que quieras. Los gimnasios de las instalaciones de los atletas no se puede ir cuando quieras porque hay una norma de la NCA que... Que te limitan los periodos de entrenamiento. Eso es. Tienes que ir con un preparador físico, con el equipo, algo así creo que es. Pero luego hay gimnasios en la universidad normal y corriente para todos los estudiantes que puedes ir. Bueno, nadie te dice nada. Qué bien. Bien, otra pregunta sin mojarte a lo mejor mucho, pero dice, ¿te sientes más profesional en el ambiente de Wisconsin en Madison o en el ambiente de Osasuna? Pues... Bueno, yo diría que en Wisconsin, por lo menos comparado con el División de Honor de Osasuna, al final es División de Honor, más en Wisconsin, sí, sí. Porque al final todo lo que nos ponen de, bueno, todos los viajes que haces, que haces prácticamente por todo el país. Nosotros, por ejemplo, cada vez que teníamos que viajar un poco más lejos de Chicago, que Chicago está un par de horas en bus, hacíamos todos los viajes o prácticamente todos en avión privado, solamente los del equipo. ¿A Chicago? No, no, a Chicago íbamos en bus, pero luego, pues, por ejemplo, a Indiana, Michigan... Excepto a Chicago, sí, todo. Eso es. Pues tanto viajas en avión privado y luego si íbamos todo el equipo en traje, es que al final quieras o no... Te sientes mucho más profesional con ese tipo de cosas, sí, sí, sí. Claro. Al final también, yo qué sé, si te pones a pensar en Osasuna, pues el primer equipo es el primer equipo y es el que tratan más profesional, pero luego el Juvenil División de Honor es el tercero o el cuarto? El tercero. El tercero. Y allí sois el primer equipo de fútbol. Eso es. Es verdad que está el fútbol americano, que está tal, pero sois el único equipo de fútbol, claro. Sí, sí, sí. Eso lo tienen, lo cuidan, lo cuidan mucho. Estaban preguntando por ahí, ah, buena pregunta también, si tu beca era solo deportiva o si había beca académica también. Solo deportiva. En mi universidad, bueno, no conozco a nadie que tenga beca académica. Sí, yo creo que no hay muchas becas académicas allí. Y preguntan también si recibes dinero de la universidad. No, no se puede. Es una norma que no te pueden pagar por nada. Vamos, tienes lo de la beca y al final, pues, algo sí que te dan igual para gastos personales, pero es dentro de la beca. No te pueden pagar ni por jugar ni nada de este tipo. O para los libros, lo que decíamos antes, ¿no? Eso. Para gastos de material educativo al final, ¿no? Eso es. Sí, sí. A ver, creo que había... Hay una pregunta aquí, lo que pasa es que esta igual te queda mucho tiempo. Por el tema de las convalidaciones, preguntan. Puedo comentar yo. Todo lo que sean convalidaciones con el ministerio, o sea, aquí en España, se suelen hacer una vez terminan los estudios, obviamente, pero ya desde terceros o desde cuarto sí que se pueden empezar a preparar toda la documentación necesaria y, sobre todo, pues, puedes tener más información para ver si matriculas algunas asignaturas u otras que te puedan ayudar luego con la convalidación, ¿vale? Pero eso normalmente hay despachos de abogados que se encargan de hacerlo y que conocen los trámites, pero siempre hay posibilidades. Lo único que puede pasar es que no sean convalidaciones directas y tengas que hacer, pues, alguna asignatura aquí o algo así para poder sacar el título aquí en España, ¿vale? Esto es... Bueno, es que esto es... Están preguntando por ahí el porcentaje de beca que tienes, pero, bueno, esto yo creo que es un poco más... Esto es más personal. Sí, esto es más personal. Joder, están preguntando qué UTR se tiene que tener para ir a una universidad aquí. Así, el UTR es un tema de tenis. Esto es... Iñaki es jugador de fútbol. Entonces, él al tenis... Bueno, al badminton dicen que le da, pero al tenis no. No da nada. Dice, ¿se puede buscar uno la vida en Estados Unidos y trabajar ahí? Sí. Vamos, creo que los estudiantes internacionales solamente podemos, vamos, durante nuestros cuatro años, creo que solamente podemos trabajar dentro de la universidad. Y, bueno, luego creo que tienes un quinto año de visa que creo que se puede utilizar para prácticas o para un trabajo ese año después de graduarse. Eso es. Eso es. Sí que se puede hacer. Los estudiantes tienen como... Que van con visado. Tienen como un máximo de 20 horas a la semana para trabajar. Siempre que lo hagan en el campus o en instalaciones asociadas a la universidad. Y lo que dice Iñaki, todos los estudiantes, durante su visado, tienen una posibilidad de extenderlo para hacer un año de prácticas. Después de ese año de prácticas, la empresa para la que has estado trabajando o cualquier otra, tiene que, digamos, esponsorizarte el cambio de visado. El pasar tu visado de estudiante a un visado de trabajo. Entonces, eso ya requiere, pues bueno, más trámites también. ¿Vale? Joder, qué buena pregunta, macho. Trascendental. Iñaki, ¿qué planes tienes de futuro? Fua. Pues... No soy mucho, la verdad, pero vamos... Venga, en el corto plazo. ¿Planes para estos dos siguientes años? Dos, tres años que tienes por delante. Pues quedarme en la universidad, sacarme las carreras, luego... Bueno, me imagino que haré un año ahí, pues trabajando, aprovechando ese quinto año para trabajar. O, vamos, si puedo jugar allí profesionalmente, si puedo, pues intentarlo también. Y luego, pues ya veré un poco. Pero yo creo que, por ejemplo, quedarme a vivir allí durante toda mi vida no lo veo. No me gusta mucho. Me gusta tu vida, ¿no? Sí, la vida allí... Para unos años bien, pero luego ya... Ya está. ¿Por qué? ¿Dónde te gustaría vivir, entonces? Aquí, en España, en Europa... Allí no me gusta mucho el estilo de vida. ¿No te ves? No, no me veo, no me veo. Oye, tienes que meter en el corto plazo de ganar la conferencia otra vez, ¿no? También, joder. Se lo da, por supuesto, ya, hombre. Sí, sí, sí. Qué bien. Oye, por si acaso, os aviso, ¿vale? Los live duran una hora. Entonces, hemos empezado a las 7 con Iñaki y nos quedan como 10 minutillos. Por si queréis hacer alguna pregunta más, antes de que se nos corte, que podamos despedirnos y despedirle, que lancéis alguna pregunta más. Entonces, pregunta Mochón, ¿cómo contactan las universidades contigo? ¿Cómo contactaron contigo? Pues, por e-mail. Por e-mail y luego ya, pues, en ese primer e-mail que te mandan, pues, sí que te dicen, pues, dime tu WhatsApp o tu Skype y hacemos una videollamada algún día para hablar cara a cara. Sí que es importante decir que el contacto es por e-mail, pero antes de que le contacten, los entrenadores saben de Iñaki, pues, porque alguien como nosotros, como AGM, estaba haciendo contactos, moviendo su información, compartiendo su vídeo de highlights, que es un vídeo de 3 o 4 minutos con sus mejores jugadas, sus partidos completos. Entonces, él tenía un perfil preparado para compartir con los entrenadores. Entonces, ahí los entrenadores se evalúan, ven la información, ven los vídeos y, si le gusta el jugador, pues, contactan directamente con él, ¿vale? Buena pregunta también. No sé si sabes, pero que le gustaría saber a Igna Ota qué cualidades priman en los centrales allí en Estados Unidos. Pues, que sean muy grandes, muy rápidos. Sobre todo que defiendan, más que otra cosa. Pero, sobre todo que sean muy grandes, muy rápidos y, luego, también que sepan salir con el balón jugado y, vamos, que sepan jugar. Claro. Qué bien. Hay, ostras, es que hay preguntas muy interesantes y lo tenemos que hacer, a lo mejor, en un formato más rápido. Pero hay una pregunta muy buena que dice, ¿no crees que después de haber jugado en Osasuna tienes nivel para Stanford, Clemson, Virginia? Hombre, yo creo que mi universidad está cerca. Este año no, este año no. Pero suele estar cerca del nivel de esas universidades, yo creo, vamos. O sea, que la respuesta es sí, que se podría ver con nivel. Luego, lo que entra en factor ahí o en, lo que entra en la ecuación es, pues, temas de admisión. Por ejemplo, en Stanford, como era Harvard y demás, es muy complicado entrar. En Virginia, también, a nivel académico, es muy complicado. Y luego, temas de necesidades de posición. A lo mejor, el año que entró Iñaki, en Clemson no necesitaban un medio centro. Entonces, pues, bueno, pues eso es parte de la ecuación. Esta me gusta, Iñaki. ¿Te gustaría volver a Osasuna? Sí, hombre. Sí, sí, sí. Clarísimo. Estaría bonito, ¿verdad? Pasar tres o cuatro años y volver a promesas. Sí, sí. ¿Contactaron antes o después de hacer los exámenes? Buena pregunta. En cuanto a los entrenadores, entiendo. Hice yo un SAT en mayo y luego hice otro en octubre y me acuerdo que entre el de mayo y octubre sí me contactaron algunas y me contactaron también algunas antes del TOEFL, que lo hice a finales de octubre, creo, también. Sí, pero sobre todo me contactaron, creo que sobre todo después de hacer los exámenes. Después, ¿no? Es que es súper importante. Al final, lo que estábamos hablando, el SAT y el TOEFL marcan un poco las posibilidades que tienes en cada universidad. Entonces, y sobre todo los entrenadores, si no ven que hay un SAT y un TOEFL, pueden pensar que no te lo estás tomando en serio, que estás mandando tu vídeo a ver si suena la flauta y eso es muy complicado, ¿vale? Está preguntando ya Jones que está teniendo problemas para hacer el highlight. Mándanos si quieres luego un mensaje y te explicamos, ¿vale? Si no grabas los partidos, lo mejor que te podemos recomendar es que engañes a alguien, a tu novia, a tus padres, a tus primos o algo así. Y si no, nosotros te podemos recomendar a alguna empresa profesional para que te lo graben bien, ¿vale? ¿En qué ciudad estás? En Madison, Wisconsin. En Wisconsin, Madison. ¿En qué universidad estás? En la Universidad de Wisconsin, Madison. Estas son de las que han llegado a la última hora. ¿Qué pensabas cuando ibas mejorando tu juego y viviendo tu experiencia con la beca deportiva? ¿Se refiere como a ver si la subirán o ese tipo de cosas? Puede ser, sí, sí, sí. Pues no sé, no hablo nada de eso con los entrenadores, pero no sé. Es que es complicado. Sí. A ver, ¿qué más? Tiene muchísima importancia. ¿Tiene importancia la nota media de tercero, cuarto, primer y segundo de bachillerato? Sí, vamos, la tienes que enviar igualmente con todas las notas del SAT y del TOEFL. Súper importante para la admisión en la universidad y para la NCA también, que tienes que cumplir un mínimo establecido por la NCA, ¿vale? Otra buena pregunta, si te hace falta aprobar la selectividad. Hombre, hacer falta, si ya tienes una universidad no hace falta, pero yo por lo menos la hice, por si acaso, una gente tiene que usar el cable o cualquier cosa y me quiero volver. Entonces, pues para poder entrar a la universidad aquí también. Sí, 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 siempre por lo que pueda pasar, al final nunca se sabe, pasa cualquier tema familiar y te tienes que quedar, pasas un año allí y te quieres volver y te quieres reenganchar aquí a la universidad y empezar de cero, entonces siempre, siempre recomendable hacerlo, ¿vale? Buena pregunta también, Monchón, ¿también mandáis partidos completos a los entrenadores? Sí, 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 yo mandé tres o cuatro, creo. Sí, es súper importante porque con los highlights todavía se puede engañar a alguien, pero con los partidos completos ya si ves dos o tres, puedes engañar un poco menos. Puedes engañar un poco menos, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Creo que había algo aquí. Voy a reformular esta pregunta porque es que si crees que hay tiempo para fichar a otra universidad, yo te lo voy a cambiar un poco y te voy a preguntar si te plantearías cambiar de universidad. No, 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 no. Yo creo que en mi universidad es lo que yo estaba buscando perfectamente, con el fútbol, académicamente, todo. Vamos, lo veo todo perfecto en mi universidad. Telmo dice que aunque vieran partidos completos tuyos que igual engañaste a alguien todavía. Eso ya no lo sé. Ha jugado el 95% de los minutos, yo creo que no ha estado nada mal. Eso es, eso es. Jones, puedes contactarnos por Instagram, sin problema, ¿vale? Ahí nos puedes contactar. Vale, pues bueno, nos quedan cinco minutitos, aprovechamos para darte las gracias, Iñaki. Y sobre todo la enhorabuena también porque la verdad que no es sencillo, que no es sencillo el primer año llegar, tener tantos minutos, adaptarse rápido, tanto a nivel académico como a nivel deportivo. Y luego tiene mucho mérito más al nivel, obviamente, que lo has hecho. Que ha sido un año malo para la universidad, pues bueno, borró ni cuenta nueva y ya está. Y a mirar adelante. Seguro que el departamento de scouting se está poniendo las pilas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Os han dicho algo de eso? Ya sabéis si va a haber... ¿Se ha anunciado algún fichaje nuevo y eso o no? No se ha anunciado oficialmente, pero sí que sabemos que van a venir como 10 Freshman nuevos o... Bueno, 10 personas nuevas al equipo, entre transfers y... ¿Transfers y demás? Sí, sí. Así que hay buena expectativa para el año que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, Iñaki, tío. Pues muchas gracias. Que me alegro mucho hablar contigo. Muchas gracias a ti, hombre. Un abrazo fuerte a la familia y a ver si acaba todo esto rápido y nos vemos pronto. Pues sí. A ver, a ver. Bueno. Bueno. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo, Oscar. Chao, chao, chao. Chao. Adiós.